Los invitamos a que no se pierdan Grease Viernes, sábados y domingos Más información en todoticket.com Hola, yo interpreto a Danny Zuko Quien es este chavo rebelde, de buen corazón, después de todo Que es el líder de los T-Birds Yo creo que lo más interesante de este personaje Es como él juega con crear una imagen ficticia de lo que no es en realidad Frente a sus amigos, como para querer quedar bien Inclusive rechaza a la persona que para haciendo el amor de su vida Con tal de quedar bien con los amigos De que su imagen de ser como el popular y todo Se mantenga Y yo creo que en cuanto a actoralmente hablando Eso es lo que más me gusta de él Además que baila un montón, canta un montón Y la actuación pues ni se diga por eso De ir cambiando entre los dos perfiles De cuando está con Sandy, que es el amor de su vida Y cuando está con los T-Birds Que tiene que ser el más cool y el más genial de todo RIDAL ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!